Tras la explosión registrada en la ciudad de Oruro, que dejó un saldo de seis personas muertas y otras 28 heridas, la Policía Boliviana inspeccionó el lugar de la tragedia cercana a un mercado callejero que permanece acordonado mientras prosigue la investigación. Al lugar se desplazaron miembros de una unidad criminalística y forense de la Policía Boliviana y especialistas en explosivos acompañados de bomberos y técnicos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Bolivia. Los integrantes del Instituto de Investigaciones Técnico-Científico de la Universidad Policial recogieron muestras en la confluencia de calles donde ayer se produjo la explosión además de realizar mediciones y tomar fotografías. La explosión, con una onda de unos 50 metros según la policía, causó destrozos también en viviendas de la zona. La hipótesis inicial transmitida a los medios por la Policía Boliviana es que un derrame accidental de aceite de una sartén calentó la manguera de una garrafa de gas y provocó una fuga en un puesto de comida instalado en la calle de esta ciudad del altiplano andino. La explosión provocó seis muertos, cuatro de ellos niños y 28 heridos, según cifras ofrecidas por un mando policial después del suceso, que se produjo a última hora de la tarde. El suceso ocurrió cerca del desfile del carnaval, aunque los fallecidos y heridos se encontraban en el mercado y no en el recorrido de las comparsas.